Un amor La vida me presentó Y no supe si la amé Y ella no supo si me amó Pero de ese amor que no fue amor Un bonito fruto nació Que desde entonces la vida Para siempre me cambió Y a pesar de la silencia Ese fruto es mi ilusión Y a pesar de la silencia Ese fruto es mi ilusión Luis Ale ¡Mirino! 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 ¡Mirino!